Los sitios más emblemáticos, pues sin duda han sido el viaje que hicimos a Venezuela, al Salto Ángel, es un salto realmente mágico. O sea, llegar a un precipicio y ver la catarata más alta del mundo, la selva abajo y ver que no hay prácticamente aterrizaje, bueno, es... Pues el salto va a ser de la cara norte del Eiger, la primera vez que fue allí me llevó Carlos, y nada más llegar a la cima, yo no había estado nunca, y bueno, un sitio impresionante, saber aquello, y empezaba a soplar el viento ahí, es como si la montaña me estuviese diciendo, oye, lárgate de aquí ya, porque como tardes un poco, te como. Y claro, salí pitando, pero cero coma, pasé miedo ahí. A lo largo de la vida se nos presentan infinidad de caminos a recorrer, caminos a los que nos iremos enfrentando en función de las circunstancias que vivamos en ese momento. Porque mi instante hoy jamás será tu instante. Acertar o errar no son sinónimos de éxito o de fracaso, sino de crecimiento y aprendizaje. Saltar con traje de alas es la sensación más pura de libertad que existe. Saltar con traje de alas es la contenta Y Gracias por ver el video.